¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más aquí en este tu canal. Espero no se escuchen mucho, pero es que afuera están unas personas trabajando y pues eso no lo puedo controlar. Así que voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda y pues se supone que el micrófono elimina los ruidos exteriores, así que vamos a ponerlo a prueba. Este video es una colaboración, como puedes ver, y por lo general los jueves, un jueves sí y un jueves no, nos toca colaboración de maquillaje con un grupo que organiza Erika del canal El Espacio de Kika, donde también está Mari del canal Marichuy05 y Perla del canal Luxi Makeup. Pero en esta ocasión hicimos un breve espacio porque en el video pasado, que fue un maquillaje para ama de casa, que fue también una colaboración con las administradoras del grupo de Facebook, La Vida Real de la Mujer Actual, que ya sabes que es un viernes sí y un viernes no, bueno, pues que te lo voy a dejar aquí como video sugerido por si aún no lo has visto, pues alguien amablemente me recomendó o me sugirió que le hubiera gustado vernos a las seis juntas, así que como sus deseos son órdenes, pues aquí estamos. Les recuerdo que siempre, 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 todos sus comentarios son leídos, respondidos y tomados muy, muy en cuenta. A veces me tardo un poquito en responder, pero siempre, siempre los leo casi al momento que ustedes lo hacen. Así que por aquí te van a estar apareciendo las capturas de sus canales, pero seguramente ya los conoces porque son chicas que habitualmente están en este espacio. Y también el link directito a su video va a estar en la cajita de información, para que terminando de ver este le piques a uno y a otro y a otro y vayas y los veas. Así que vamos a empezar rápidamente con los favoritos de limpieza, tanto del hogar o para lavar la ropa. No tengo muchos, pero vamos a hablar un poquito. Espero que no se haga tan largo porque, ¡ah! como me encanta ser parlanchina. Y yo dije, no, no tengo muchos. Recordarás que yo estoy haciendo mi propio jabón de trastes, mi propio jabón de ropa y he tratado de eliminar lo más que pueda. También ya me di cuenta que no es necesario estar compre y compre y compre tanta chunche. Así que, este... Pues, voy a ser muy rápida y ya no tengo mucho. Lo primero que te voy a enseñar, obviamente se ve así porque pues es mi jabón. Ya me queda este. Mira, puedes ver que mi jabón está súper líquido. No se hizo grumoso ni nada. Este es mi favorito, es el de ropa. Te voy a dejar el video sugerido de cómo lo hice aquí. Y, este, estoy pensando seriamente en volverlo a hacer. Esto huele delicioso. La ropa huele a limpio. No necesita suavitel. Queda suavecita. Supongo que por el vinagre que le pusimos. La receta te va a aparecer en ese video para que vayas y lo hagas. Y a mí me salieron 24 litros. La mitad la compartí con mi mamá. Y, pues, como puedes ver, ya me lo voy a acabar. Así que, ese es mi primer producto favorito. Porque, pues, me ayudó a ahorrar, a ahorrar también en suavizante. Porque sí tiene. Y yo pensé que se me iba como a podrir. No. La verdad es que es una maravilla. Y estoy seriamente pensando volver a hacerlo. Y quizá probarlo con otra marca. Un suavizante que a mí me recomendó mucho Kenia Figueroa. Que es una suscriptora de aquí. Es este ensueño. Con ese no necesitas suaviztele. No necesitas ningún suavizante de telas para que aromatice. Pero ella me hablaba tanto y tanto y tanto de este producto. Siempre me lo recomendaba cuando yo iba al 3B. E incluso me mandaba fotitos por mis redes sociales. Pues, esto huele delicioso. Y es mi favorito que ya lo llevo por aquí. No tiene mucho que lo compré. Ya lo llevo por aquí. Lo estoy usando para las cortinas, para las toallas, para la ropa de cama. Para darle un sabor, un aroma extra. No me costó muy caro. Esto trae 1.65 litros y me habrá costado como 25 pesos. Así que este es mi segundo producto favorito. Para lavar la ropa, eso es lo único que tengo. Un producto favorito, favorito, favorito es este cloro mascota. Que si tú tienes peluditos, este producto lo necesitas sí o sí. Ellos hacen sus necesidades allá afuera. Están muy bien educados, muy bien entrenados. Jamás se hacen aquí adentro, pero allá afuera pues sí hacen sus necesidades y huele. Así que yo siempre les lavo todos los días con este clorales mascota. Ya tiene jabón. Te cuesta alrededor de 18 o 20 pesos, pero es muy rendidor porque con poquito tienes. Y no tienes que poner mucha cantidad porque hace algunos años yo lo usé y sí les ardían los cojinetes. Después lo descontinuaron y ahora lo volvieron a sacar. Se supone que es una fórmula especial, una fórmula mejorada. Y te lo recomiendo. Lo compré también en el 3B. También lo he visto en la bodega ahorrera, pero en la bodega ahorrera está mucho más caro. Así que pruébalo porque se lleva los olores a pipí. Yo primero jalo la pipí con agua normal, agua de la lavadora. Y después ya que el piso está, pues sí, ya que ya me llevé toda la pipí para no estarlo batiendo. Entonces si pongo esto, lo tallo, lo dejo pues aproximadamente unos 10-15 minutos a que termine el ciclo de la lavadora. Porque yo con esa agua lo lavo y lo enjuago y esto queda oliendo bien rico, oliendo a limpio. No huele a mascota. Y pues ya si tú le quieres echar algún aromatizante, pues ya. Pero no lo necesita. Así que si tú tienes mascotas, pruébalo. Un producto que yo compré en Prichos es este Bert Limpia Vidrios. A mí es de un litro, te cuesta obviamente 20 pesos, pero si no mal recuerdo, he visto en los videos de Damar que también esta marca la encuentras en Gualdos. También la encuentras en Gualdos, así que aquí está. Bert Limpia Vidrios. A mí me gusta mucho, obviamente para limpiar los vidrios, pero me gusta más para limpiar el microondas, el vidrio del microondas. Si tú tienes alguna estufa de esas de acero inoxidable, padrísima, bellísima, que tienen esos vidrios tan difíciles de limpiar, donde siempre quedan las huellas, los deditos, yo te recomiendo que uses esto y te va a encantar. Quizá cualquier limpia vidrios te sirve, pero pues como yo tengo este y a mí me sirve este porque me deja el vidrio del microondas bien, bien bonito, pues yo te lo recomiendo. Algo que me sobrevive de Stan Home, yo era fanática de esa marca para la limpieza del hogar y la limpieza pues de la ropa y demás, porque te recuerdo que mi hijo era, todavía, pero antes cuando era chiquito era súper alérgico y súper delicado de su piel, por todo le salían ronchas, por todo se descamaba, por todo tenía rojeces, o sea, era imposible. Y pues me hice como que fanática de esos productos porque son más naturales, no son agresivos, no son químicos y hace poquito, en un video de productos terminados, que te lo voy a dejar aquí como video sugerido, les mostré un producto que se llama Wildo, ese sí te lo quiero recomendar, porque previene el pie de atleta, mi hijo no tenía pie de atleta, pero pues era tanta mi, que yo no sabía qué, pero pues él era una ronchita con patas, sobre todo en la época de calor, entonces yo tenía que cuidar en extremo todo, no usaba suavitel y todo, y ese producto a mí me ayudó, yo lavaba con ese la regadera, te digo, por si tú tienes algún problema o tus niños tienen, él tenía muy rojo aquí entre los deditos de los pies, muy reseco, obviamente nunca se ha bañado sin chanclas, siempre he usado chanclas hasta la fecha, pero a mí me gustaba mucho ese producto, si tú tienes ese problema, te lo recomiendo. Otra cosa que también te recomiendo es este, el Tri-Eat, este producto aquí dice que es un limpiador concentrado para limpieza profunda, y es que esto es lo que me gusta de los productos de Stan Home, que dice que elimina el 99.999 de microorganismos como el no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero la Salmonella, el E. coli, que pueden ser causantes de infecciones respiratorias, digestivas y oculares, en cinco minutos cuando el producto se usa sin diluir. Pero sobre todo es que este dice que acaba con las manchas más difíciles de todo el hogar, superficies y tejidos de algodón y mezclilla. O sea, sé que este producto es como para las personas que trabajan en obras, que son maestros de la construcción, que son mecánicos, que se ensucian mucho, pues esto es para la ropa, pero como todo producto tú lo tienes que adaptar a tus necesidades, pues yo lo ocupo para lavar mi piso. Ustedes hubieran visto, ya saben que tengo un piso de cemento o un piso firme, así le llaman, ustedes hubieran visto cuando yo llegué a esta casa, ya saben que la renté por muchos años, parecía de verdad, de verdad el piso de un taller mecánico negro, 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 y con las plastas, que yo creo que si tú le hacías así con una espátula, te llevabas la plasta de mugre y esto me ayudó a desmancharlo. Se sigue viendo pues feito, pero ya se ve limpio. El de la cocina sí lo lavo con desengrasante, pero todo lo demás procuro echarle a veces este, ya no con tanta regularidad, pero puedes ver que lo llevo como por aquí, mira. Y este, pues sí sirve, si tú tienes por ejemplo, si arreglaste tu carro o algo así, y afuera quedó la mancha de aceite negro y se ve espantosa, compra este producto y realmente que con la tallada constante se va a desmanchar. Otro producto que también me sobrevive son estos, los Silent Mind, estas cositas. Estas cositas se ponen en la caja del WC, ahí mismo en el catálogo te venden una cajita dispensadora que tú la llenas con este producto y todo el tiempo está dosificando el baño. Es un producto muy ahorrador. Huele, eso sí, huele bien delicadito, no es que tu baño, uy, va a oler. Esto prácticamente no huele a nada. Este es el aroma floral, pero vas a tener la seguridad que en cada descarga de tu WC va a oler, pues sí, a fresquito, no intenso, pero sí va a oler y va a dejar el baño con espumita y sobre todo que se supone que lo desinfecta, lo sanitiza en cada descarga. Este huele delicioso, este que todavía no uso porque pues tengo tres. Ah, esto huele bien. ¿Saben esto qué huele? A una cosa que también es mi favorita, espérenme. Ya regresé y estoy tratando de hablar lo más fuerte y lo más rápido posible. Y otra cosa, esto huele delicioso, se llama Red Passion porque huele a esto, al Red Drop. Este lo tienes que probar sí o sí, pero este aroma, este, este, este aroma, el Red Drop, hay muchos y yo quiero probar otros. Mira, tan es mi favorito que ya se me va a terminar, puedes ver la cantidad que me sobra. Estas son unas gotitas que también, que son neutralizador de olores. Dice que combate todos los malos olores de manera rápida y eficaz en baños, tuberías, basura, aspiradoras. Fácil de usar, se aplica directamente en la zona a tratar. Solo una gota es suficiente para neutralizar, para una neutralización eficaz. Y dura hasta 400 usos. Dice que con una gota que la bases, yo le vacío como tres. No necesitas más, ¿eh? Si le pones mucho, esto huele tanto que te empieza a picar la nariz, pero esto huele delicioso. Tengo este otro aroma que se supone que es therapy, que es para relajarte, pero este como puedes ver está nuevo porque este sí huele como a medicina. ¿Y por qué te lo digo? Por si tú quieres cambiar, tú los quieres encargar, este no huele bonito, pero creo que este, su función es ponerlo en esos humidificadores o en esas cositas que se conectan para que huelan rico. Por eso no me gusta tanto. Otro que también me gusta, pero no tanto como este, es este, el Exotic Drop. Este también, como puedes ver, ya lo llevo a la mitad. Y por supuesto que estos sí los pienso volver a comprar. ¿Cómo hago yo? ¿Quiero probar el azulito y el moradito? Déjame acá abajito en los comentarios qué aromas o qué colores me recomiendas. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, en el baño yo tengo esta cestita con naturaleza muerta que compré en Prichos y lo que yo hago es que, como no tengo ahí un conector para poner un aromatizante o algo, yo le pongo así. Sobre la naturaleza muerta unas tres hojitas y esto es suficiente para que, hoy creo que ni se vio, pero yo le puse tres aquí y lo pongo en el baño, cierro la puerta como siempre y mi baño huele muy rico. Y también es una manera de ahorrar porque, este, pues ya no tienes que estar comprando los aromatizantes. Antes yo compraba los de latita, que me gustaban mucho, pero pues sí hay que estarlos comprando constantemente y esto realmente te dura una eternidad. Así que yo te lo recomiendo y déjame aquí abajito en los comentarios, pues, lo que, los colores que tú me recomiendes. Un jabón que me sorprendió es este Wixop, blanco. Lo compré en Trianas 3B, lo que yo hago es que lo parto en tres porque, pues, nada más ocupo una tercera parte o a veces uno lo ocupo para una cosa y otro para otra. Entonces, yo te doy el tip que lo envuelvas así en papel flim para que no se te seque. Así que este también te lo recomiendo mucho porque hace mucha espuma, te deja los trapos de cocina bien limpiecitos, si te los despercude y no huele feo, ¿eh? No huele al clásico jabón de lavandería, huele rico. No así que, ay, qué rico, pero no huele feo como los jabones de lavandería. Y, pues, esos son todos mis productos. Y así llegamos al final de este video. Espero que hayas llegado hasta este punto. Y déjame aquí abajito en los comentarios cuáles son los productos que tú me recomiendas para la limpieza de mi hogar y la limpieza de mi ropa. Y si están a mi alcance, en mis posibilidades, con mucho gusto los voy a probar. Ve a ver el video de mis compañeras. Te recuerdo que el link va a estar aquí abajito en la caja de información. Y si aún no las conoces, diles que vas de parte de esta bella familia. Muchísimas gracias si lo viste desde que empezó hasta que terminó porque me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Y si te gustó, por favor, regálame un dedito feliz. No olvides dejarme tu comentario sobre qué te gustó de este video, qué productos me recomiendas y también qué cosa no te gustó. Y sobre todo tus propuestas, tus propuestas para que las tomemos en cuenta y las sigamos realizando. Te mando un fuerte beso, un abrazo grande, 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 grande y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.